Debí haber sido yo, no Raquel, yo estaba literalmente en mi camino al ring y Raquel me empujó del camino y me quitó una oportunidad titular. ¿Qué vamos a hacer acerca de esto? Primero que nada, yo no sé nada de lo que estás diciendo. Un momento, un momento, un momento. ¿Estás aquí para decirle, Adam, cómo me encerraste en los vestidores por lo cual no pude llegar al ring? Eso es absurdo, si no sabes bajar una puerta es tu problema, no es mi problema. Yo quiero mi lucha titular. Sí, yo quiero mi lucha titular. No salte de aquí, arranca de aquí, piraña, una conversación contra él y no contra ti. Yo no quiero nada contigo.